Radio Miraflores presenta Somos INCES Somos INCES Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela Bajo el lema, formar produciendo, producir formando Formar produciendo, producir formando Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES Somos INCES 8 de nuestro programa Somos INCES Radio Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores La Voz de la Verdad Como señal matriz en la ciudad de Caracas la 95.9 FM en Anzuategui la 107.9 FM en Bolívar la 104.3 Aragua y Carabobo la 89.5 Lara y Aracuy la 92.9 Nueva Esparta la 95.3 FM en Zulia nos sintonizan a través de la 102.5 En Mérida la 102.1 en Portuguesa la 93.3 FM en Delta Macuro la 91.1 FM en Trujillo la 101.9 en Caracas en Caracas Apure y La Guaira la 95.9 FM y en Tachira la 94.9 FM También nos pueden sintonizar a través de la www.radiomiraflores.net.be Llegamos a ustedes bajo la presidencia de la Fundación de Radio Miraflores el General de Brigada Jorge Lieser Márquez Monsalve en la Vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz Coordinación General Sandra Mijé Jiménez en las operaciones Adia Adamo Goyón y en el control técnico Omar Ergueta En la producción de este espacio Jessica Lugo Winder Rivero María Fernanda Vargas Don Gina Tobar y este es su servidor quienes habla Luis González Saludos especiales a todos nuestros compañeros del INCES a los maestros técnicos aprendices al movimiento del programa nacional de aprendices de aprendizaje del INCES con quien estaremos hablando más adelante pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter arroba INCES BZLA y también somos INCES BZLA que son nuestras cuentas oficiales en Twitter en Instagram y Telegram nos ubican como INCES Socialista para nuestro programa de hoy les estaremos conversando un tema bastante interesante como ya mencioné y es la experiencia de los aprendices INCES en tiempo de pandemia a propósito de que esta semana realizamos el seminario internacional de la educación y formación técnica profesional en América Latina también estaremos conversando más adelante de eso donde participaron importantes invitados internacionales y homólogos de institutos de países como Nicaragua, Túnez, Belice, entre otros y que el INCES demostrando una vez más ser la institución educativa vanguardia de la formación técnica profesional de Venezuela expulso nuestros logros alcanzados y hacia donde vamos en un futuro promisorio que nos augura este 2021 y que mejor manera que la juventud y nuestros aprendices y que estos sean ellos mismos que tomen la palabra la palabra a través de Somos INCES Radio que nos converten un poco de esto cuál es su visión cuál es la misión de todo este movimiento que estamos haciendo y de todos los planes que tenemos proyectados para el 2021 esto y muchas cosas más estaremos conversando al regreso de esta primera pausa musical que suena así estamos de vuelta con su programa Somos INCES Hola, mi nombre es Jocelyn Silva participante del curso de elaboración de zapatos usando la técnica del tejido en INCES Varinas y quiero invitar a quienes nos sintonizan Somos INCES Radio a visitar el canal de Telegram del INCES arroba INCES socialista para conocer las ofertas de cursos que tenemos para ti el momento de la formación productiva es ahora Así es Bueno, regresamos de la pausa musical con Maracaibo 15 y este sabroso tema de Viejo Año una producción bien sabrosa y que bueno forma parte de estas navidades felices que ya ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Bueno regresamos con la sección de noticias y tenemos que desde el 16 y el 17 de noviembre de esta semana específicamente el lunes y martes se dio lo que fue el Seminario Internacional de Educación y la Formación Técnica Profesional en América Latina y el Caribe con la participación de representantes de países como Nicaragua Egipto Argelia Belice San Cristóbal y Nieves Túnez entre otros y organismos multilaterales entre los cuales destacan el Fondo de Población de las Naciones Unidas la UNICEF la UNESCO CEPAL Cluster de Educación de Venezuela representantes de la UNESCO y la UNEVOG en este Congreso que fue instalado por nuestro Ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Isturi fue expuesto por parte del INSE logros y metas alcanzadas en las próximas metas que el INSE aspira alcanzar en materia de formación técnica productiva para el venidero año 2021 resalto y traigo acotación las palabras de nuestro Ministro de Educación Aristóbulo Isturi quien reflexionaba y hacía importantes análisis de lo que es la formación técnica productiva y lo importante que es alcanzarla para lograr esa independencia económica y esa independencia que va desde lo comunal desde la economía familiar hasta alcanzarla a nivel nacional y que nos decía el Ministro Aristóbulo Isturi que para la formación técnica profesional sea de calidad tiene que tener pertinencia es decir responder a la demanda del momento histórico servir de sustento y fortalecimiento del modelo económico al mismo tiempo cumplir una importante función social y es justamente eso decirle a los jóvenes decirle a los chamos que tenemos en casa la importancia de cuando haces el bachillerato que es lo que buscas en tu vida bueno buscamos la universidad que quieres que estás aspirando alcanzar en tu vida o como padres y representantes bueno si si no puedo hacer esto o tengo aspiraciones o tengo actitudes para hacer un curso en lo técnico productivo que da lince entonces también hacerlo también hacerlo esas son maneras de alcanzar una independencia económica desde lo familiar desde lo comunal pongo un ejemplo fácil la señora que nos escucha a esta hora si tiene esas actitudes o ha aprendido la costura y quiere profesionalizarse en materia textil puede acudir al lince y puede ahondar más esos conocimientos en materia textil o el señor que es carpintero y quiere aprender otras técnicas y nos sintoniza también puede alcanzar eso pero no solamente el señor y la señora también es ese joven que está allí como buscando qué hacer con su vida bueno invitarlo invitarlo mira inscríbete en el lince y que mira el canal de telegram del lince arroba lince socialista mira mira lo que está haciendo el lince y las cosas que podemos lograr a través de eso y que es una formación técnica profesional reconocida no solamente nacional sino internacionalmente que justamente este seminario internacional nos sirvió para proyectar todo eso que se ha venido haciendo durante todo este año 2020 que no hemos parado no hemos parado el lince no ha parado señores eso es algo que se reconoce y es algo que es algo plausible hacia nuestros maestros técnicos productivos hacia nuestros participantes hacia nuestro movimiento nacional de aprendices hacia toda la gran familia INSE que no solamente esté integrada por los trabajadores que hacemos vida en el INSE como tal sino que también va más allá a esa gran familia INSE de ese movimiento de maestros de ese movimiento de aprendices que están allí presentes y los participantes que justamente ustedes quieren ver qué está haciendo el INSE bueno visiten el Twitter visiten el Instagram visiten el Telegram y van a ver que el INSE no se ha parado y que allí pueden ver las fotos toda esta participación que es algo que lo llena a uno de mucho orgullo es algo muy bonito y que son experiencias que se van teniendo y como dice justamente nuestro ministro Aristóbulo Isturi es un modelo económico que al mismo tiempo cumple una función social en este seminario también queremos desde Somos INSE resaltar las palabras de nuestro presidente Wickelman Ángel quien justamente para entrar en materia de hoy y para también ir haciendo contacto con nuestra primera invitada que es Jenny Morón Coordinadora Regional de la Juventud Productiva del Estado Trujillo hablaba justamente sobre eso vamos a escuchar que nos dice nuestro presidente Wickelman y al regreso entonces vamos del audio vamos a escuchar a Jenny Morón durante la pandemia hemos atendido 55.975 participantes en 2.574 aulas virtuales más de 2.374 formadores facilitadores o maestros técnicos productivos más de 5.000 actividades formativas estos números que son importantes sin embargo para nosotros debo señalarlo claramente representó este año una una por refleja el impacto que ha tenido la pandemia toda vez que esta institución normalmente tiene anualmente un anualmente logra casi el millón de participantes de los distintos programas entonces se ve que hay un impacto producto en primer lugar de la pandemia de la educación a distancia que hemos tenido que asumir de manera casi intempestiva y por ello resaltar entonces todo el esfuerzo que han hecho nuestros maestros para poder incorporar el uso de la tecnología de la información y la comunicación las redes sociales los distintos mecanismos de comunicación en función de la formación técnica profesional y ahora mismo estamos trabajando arduamente para que el 2021 se inicie con una con una aula virtual que garantiza la formación virtual la educación virtual escuchamos a nuestro presidente del INCES el señor Wickerman Ángel Paredes justamente él reflexionaba sobre ese impacto que ha tenido la pandemia en nuestra formación técnica productiva pero que aún no se ha parado no se ha parado y bueno ese miramiento que tenemos hacia el 2021 fortalecer esa educación técnica productiva en todas las áreas y por supuesto en la parte de las aulas virtuales esas cifras interesantes que nos daba allí el presidente Wickerman fíjense la cantidad de aulas virtuales los maestros activos que no se han paralizado justamente de esto queremos conversar cuáles son los retos que ha tenido esa juventud productiva esos aprendices del INCES en todo el territorio nacional y para ello vamos a conversar con nuestra primera invitada de la juventud aguerrida y siempre consecuente nuestra punta de lance en la formación productiva del país ella es Jenny Morón coordinadora regional de la juventud productiva del estado Trujillo bienvenida a Somos INCES radio Jenny buenos días como está Luis gracias por la invitación al programa y gracias por escucharme bueno Luis dígame como ha sido esa participación de los aprendices INCES durante la pandemia que cuentas bueno Luis la formación del INCES con los aprendices se lleva a través de las herramientas tecnológicas whatsapp cross cross rom que a pesar de la pandemia no pararon su proceso formativo y culminaron su fase teórica sin ningún experimento a pesar de la situación y actualmente se encuentran en su fase práctica ok y como como ha sido esa continuidad de las actividades académicas a través de estas jaulas virtuales es importante resaltar eso cuéntame ok bueno como te digo este la 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 los medios de comunicación con ellos o sea que hemos tenido contacto con ellos para las evaluaciones y todo ha sido por whatsapp a los los jóvenes que nos hemos podido contactar en el sentido de que no tienen un teléfono inteligente no tienen internet nosotros vamos vamos a a su casa le damos el contenido nos reunimos con él y este después ellos en la semana de flexibilización ellos nos entregan el portafolio que este para evaluarlo porque hay algunos como te digo hay algunos que nos lo envían las actividades por whatsapp o por las clases pero otros como te digo no tienen los medios así entonces nosotros para evaluarlo tenemos que hacer eso con las orientaciones de que sean por medio de un portafolio cada 15 días en la semana de flexibilización tomar en cuenta eso el docente también está ahí con ellos evaluándolos ellos ahí dicen sus dudas sus inquietudes y aclaramos todas las dudas que tengan desde los puntos de apoyo pedagógico cierto ¿cierto Jenny? ¿cómo es ese funcionamiento? ¿se recopila toda la información académica todo ese portafolio que tú nos estás conversando y en cuanto a las orientaciones que se le dan ¿cómo es ese proceso? bueno este con o sea nosotros nos reunimos los docentes ¿cierto? nos reunimos con los maestros reunimos los maestros y le damos las orientaciones de las materias de las materias lo que tienen que que explicar de que que acotarse ¿no? y entonces ellos nos pasan toda la información cada 15 días por whatsapp por whatsapp y todo esto ¿y cómo ha sido ese feedback esa interacción cuando no hay semana de flexibilización cuando por ejemplo la próxima semana ya entramos en semana radical ¿cómo ese feedback que hay allí con el alumno ese acompañamiento constante vía whatsapp por lo menos en la semana de radical perdón este nosotros con el whatsapp hacemos videos videos ¿verdad? ellos hacen exposiciones por medio por medio de videos con los muchachos que no nos podemos comunicar porque no tienen un teléfono nosotros hablamos con uno de los compañeros porque siempre gracias a Dios son vecinitos y bueno ellos logran pasarle la información a ellos por un mensaje que nosotros buscamos la manera de comunicarnos con el joven porque la idea es que ellos tengan constante formación permanente no lo podemos aislar ni dejarlo por allá sino que esté constante en las formaciones correcto Jenny ¿por qué ha sido tan importante para la juventud venezolana mantener una formación técnica profesional y justamente un año tan duro como ha sido el 2020 durante la pandemia ok es importante para la juventud bueno porque el país para que el país salga adelante trabajando y que nuestros deben asumir carreras opciones formativas que atiendan las demandas ¿verdad? que tenga la población en los motores productivos que han impulsado que ha producido el presidente Nicolás Maduro Moro en los diferentes motores tales como motor industria motor pestil motor agrícola agroalimentaria ¿me entiendes? entonces por lo menos nosotros como INSE nosotros en el motor testil hicimos 198 perdón 238 mil 238 monos quirúrgicos para el personal de salud ¿me entiendes? 6 mil más de 6 mil tapabocas para para las empresas y para el personal de salud en este momento de pandemia y solamente en el estado Trujillo ¿cierto? en el estado Trujillo solamente en el estado Trujillo esas madres y esas compañeras del área de los maestros técnicos productivos allí produciendo porque disculpa ahí tenemos a los maestros técnicos productivos tenemos también un área que se llama juventud productiva que son jóvenes de 15 a 35 años donde fueron son participantes y nos están apoyando con lo de los tapabocas los mismos aprendices también estuvieron con nosotros haciendo tapabocas y kimono y que son también forman también justamente las brigadas productivas que hemos mencionado en nuestro programa y que la brigada productiva también va al área textil y a otras áreas que requiera esa comunidad en este caso el INSEC en tiempos de pandemia bueno toda vez que el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional solicitó el empezar a producir lo que era el tapabocas allí mismo el INSEC eso fue como dice el refrán cayendo y corriendo el INSEC se activó desde todos los rincones del país y mira esta importante cifra más de 238 mil monos quirúrgicos proporcionados al área de salud y que en resguardo hacia nuestro ese sector se activó el INSEC allí en solidaridad allí como una institución al servicio del pueblo una juventud produciendo una juventud activa como es lo que se quiere desde nuestra institución una información técnica productiva de calidad lo que decía nuestro ministro Aristóbulo Turis en el congreso con función social que va hacia la comunidad como ha sido esa experiencia Jenny desde el proceso formativo desde dentro de la institución y como coordinadora también como has visto reflejado eso en los jóvenes como tú bueno Luis te cuento ha sido una experiencia bueno desde el proceso formativo ha sido realmente novedosa satisfactoria ya que bueno se ha venido viendo en la juventud que solamente era una una juventud rochelera se limitaba a atender solamente en actividades deportivas de recreativas culturales pero no donde hay hay la formación en gesto transversal de cada uno de los procesos ¿verdad? que se promueven en el inicio la formación política y biológica la formación técnica la formación productiva o sea cada joven que participa en cada uno de los procesos sea uno de los programas sea uno de los programas así sea de PNA así sea de bachillerato productivo deben salir de un oficio deben implementar un oficio y pensaríamos por los diferentes pasarían por los diferentes talleres y las diferentes opciones formativas bueno por lo menos nosotros en el estado aquí en el estado Trujillo tenemos esto pues hemos creado un día o una materia o una unidad curricular que se llama Juventud Productiva donde ese joven pasa este un miércoles un ejemplo nosotros por lo menos agarramos un miércoles todos los jóvenes van al al de que sea del programa nacional aprendizaje ellos van uno por cada oficio un grupo en el área agrícola un grupo en el área textil y un grupo en el área de panadería porque es necesario no solamente sea la formación para el trabajo sino para la producción coméntame de ese de esta formación de desde el punto de vista del aprender haciendo no es solamente la formación dentro de un aula o dentro a través de los dispositivos móviles o a través de las redes sociales como hemos estado haciendo sino que es ir directamente al terreno no es juego como quien dice es ir a la formación desde el punto de vista bueno si yo estoy haciendo un curso de carpintería ya voy directamente y empiezo a cortar madera y empiezo a hacer mi primer banco y todo esto cuéntame cuéntame de eso pues bueno nosotros la idea fue enamorarle al muchacho enamorarle a los jóvenes no entiendes no es que sea vamos para la aula es esto y esto y esto no sino que el muchacho pase como te digo en varias áreas formativas y que sea el que le guste el que le guste que el más adelante después que reciba su formación productiva el más adelante va a decir mira a mi me gustó ejemplo el curso perdón la formación del área de panadería voy a montar una panadería porque le gustó ¿entiendes? y no que uno como docente le diga tiene que estudiar esto es esto no sino linaja por eso nosotros tuvimos la iniciativa de formar esta malla curricular o como se dijo es una materia o un día creado sino que sea más juventud productiva que el muchacho se enamore de que como te digo que no sea nada más una formación para el trabajo sino de producción ¿ves? porque aquí en el país lo que necesitamos es esto una producción y ese joven con esa visión productiva independencia independencia económica desde la juventud así como tú estás comentando justamente alcanzar esa independencia económica desde lo comunal y que ese joven ya va creciendo con esa visión justamente Jenny ¿cuál es tu mensaje hacia esa juventud a esa juventud productiva que está formando dentro de las filas del INE? bueno le hago un llamado a la juventud para seguir preparándonos para trabajar en el marco del fortalecimiento de los motores productivos impulsando impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moro ya que es un país sale adelante trabajando con hombres y mujeres preparados para estar en altura en los momentos históricos que vivimos en la patria así mismo y bueno desde el Estado Trujillo extendemos nuestro abrazo caluroso a todos los maestros técnicos productivos a todos esos jóvenes que están allí alcanzando esas metas y que ya han culminado un curso y que quieren continuar haciendo otro y bueno al Estado Trujillo nuestro reconocimiento y a todos los aprendices a todos nuestros compañeros de los maestros técnicos productivos en todo el territorio nacional que han estado luchando y batallando durante este año 2020 como decía el presidente Wittemann justamente un año 2020 que se ha visto afectada por parte de la pandemia pero que no hemos paralizado Jenny agradecemos tu participación en este Somos Intes 148 y extendemos nuestro abrazo para ti también y bueno sigamos adelante vamos con música queridos amigos y al regreso entonces vamos con nuestra sección de Hablan las Redes así es bueno escuchamos esa salsa de Tony Vega amigo pero vamos a leer que nos llega a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter arroba INCES PZLA y en también tenemos la otra cuenta somos INCES PZLA por allí nos pueden escribir también a la mensajería de texto y también funciona como Whatsapp en 0412 963 9510 somos INCES radio que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores la voz de la verdad nos escribe una compañera desde el estado del Tamacuro soy aprendiz INCES del estado del Tamacuro mi nombre es Danielis Morán en sintonía a través de la página web de Radio Miraflores www.radiomiraflores.net.be saludos a todos mis compañeros y maestros formadores activamos en los equipos del hospital Luis Ortega ubicado por la mar fueron recuperados en el estado Nueva Esparta la brigada productiva integrada por aprendices INCES y maestros técnicos productivos bien interesante esto fíjense hablando de las brigadas productivas de esos maestros técnicos productivos enseñando desde el terreno en el aprender haciendo materializando esa formación técnica productiva allí entre el maestro y los aprendices bien bien interesante mis felicitaciones a nuestros compañeros que están allí activos al servicio de la comunidad en función social como dice nuestro ministro Aristóbulo Isul también nos escriben desde el INCES Sucre la brigada textil del INCES Sucre de Puerto La Madera exhibió con gran orgullo sus producciones en escopera navideña organizada por el Ministerio de la Mujer felicitaciones también a nuestras compañeras de el INCES Sucre activas allí también el INCES aquí en Caracas también tuvimos una feria también en la Escuela Gran Colombia esta semana una feria técnico productiva donde demuestra allí esta formación técnico profesional y allí se va viendo qué es lo que están haciendo nuestras compañeras nuestros compañeros participantes de nuestros cursos de nuestra formación técnica productiva activa y que no se detiene recuerden nuestras redes sociales en Twitter arroba INCES BZLA somos INCES BZLA y nuestro canal en Instagram y Telegram y en Youtube también nos pueden ubicar bajo el nombre de arroba INCES socialista recuerden por el canal de Telegram pueden ubicar nuestras ofertas formativas y también en el Instagram pueden ubicar allí la forma de cómo inscribirse pueden también ubicar cuáles son los requisitos y pueden seguir allí nuestros canales arroba INCES socialista que allí está mantenerse enterado no solamente de nuestros cursos cuando comienzan cómo son las inscripciones cómo es el proceso de todo este proceso sino que también pueden ir viendo cómo es el avance de los compañeros en estos cursos tenemos que también desde Cuarico nos escribieron que maestros del bachillerato productivo participaron en el seminario de la educación y formación técnica profesional en América Latina y el Caíbe también te mencionábamos eso al principio del programa también por aquí podemos ver en el canal de Telegram que nuestra compañera la maestra técnica productiva Alicia Burgos también se encuentra activa dando el curso virtual de dulcería criolla y justamente allí se ven las participantes allí mostrando sus ricas preparaciones bueno mencionábamos que desde el estado Trujillo se encuentra activa esta formación técnica productiva y que justamente nuestros aprendices han estado activos y para ello tenemos una segunda invitada y se trata de Michelle Hernández aprendiz que también hoy en día es formadora en tiempos de pandemia queremos darle la bienvenida a Michelle Hernández y que nos comente por qué considera que como como joven la que como joven aprendiste y haber participado durante este año no solamente como aprendiz sino también desde el proceso formativo bienvenida Michelle buenos días gracias por la invitación este es para mí un gusto poder participar en el programa del día de hoy para mí como sí cuéntanos este para mí como joven en este tiempo de pandemia ha sido muy importante seguirme formando y formando y es un placer para mí poder este continuar este transmitiendo los conocimientos que adquirí como aprendiz a los demás este jóvenes que quieren seguir avanzando y seguir adelante a pesar de todo el año crítico que hemos tenido todos y que ha sido una experiencia novedosa no sólo para los aprendices sino para todos facilitadores todos los que nos queremos seguir este motivando a seguir adelante y este me me agrada mucho este poder ser parte ahora del equipo de facilitadores y formadores porque no no sólo uno aprende sino que también uno tiene este la pasión por enseñar a los demás y poder transmitir esos conocimientos correcto Michelle nos comentaba que ustedes aprendiz el año pasado hoy en día eres facilitadora cómo ha sido esa esa diferencia y cómo se ha visto reflejada en los participantes a los que tú estás llegando hoy en día desde el punto de vista facilitadora claro este como aprendí pues yo tuve una formación presencial a diferencia de ahorita que todas las clases han sido virtuales ha sido un cambio bastante fuerte bastante fuerte para todos pero este se ha visto motivación igual de de los participantes en querer seguir formándose por medio de cualquier herramienta que tengan disponible porque buscamos la manera de llegarle al participante no solo este por whatsapp o por o por whatsapp o facebook vía videollamadas sino que también este buscamos la manera de tener contacto con ellos por mensajes llamadas telefónicas para no perder el contacto y desmotivarlos a ellos sino por el contrario seguirlos motivando para que sigan adelante como ha sido este cambio esa adaptación de lo presencial a lo virtual como ha sido el cambio si bueno novedoso este un poco crítico y fuerte este porque no todos cuentan con con las herramientas por eso digo que buscamos la manera de seguir en contacto con todos correcto en cuanto a tu familia que dice bueno ayer fuiste aprendiz hoy en día eres formadora que dicen tus seres queridos que dice tu comunidad como te ven claro como ha sido un año crítico y muchos nos hemos unido como familia más que todo con los vecinos y todo lo demás ellos pues se sienten orgullosos de ese cambio que que he podido dar desde aprendiz a facilitadora ellos quieren que continúe adelante que para ellos es un orgullo que pueda seguir transmitiendo mis conocimientos a otros jóvenes que también están motivados a salir adelante incluso en este tiempo tan tan crítico que te ha permitido el INSS Michelle como persona desde que desde que fuiste aprendiz hoy en día también me comentabas que también laboras en una empresa ¿no? y ¿cómo ha sido ese crecimiento profesional y personal? No bueno primero quiero darle las gracias a la gerente Angélica Morón por la oportunidad que me que me dio de poder ser parte de los formadores del INSS este para mí pues es un logro muy muy bueno ya que este me va a permitir este porque cuando uno aprende cuando uno enseña dos aprenden entonces más que toda esa frase me ha quedado en esto bueno yo aprendí ahora me toca enseñar y mientras enseño aprendo más de los aprendices a los que estoy formando correcto si te preguntaran en estos momentos Michelle que o te dijeran que el año que viene continuaremos con la formación técnico profesional a través del área virtual lo tomarías continuarías con esto y por qué sí claro este todo este va va con lo de la innovación de seguir indagando otras herramientas más fáciles o más prácticas para poder este continuar formándome y formando este porque no solo pienso seguir este formando sino yo también adquiriendo otros conocimientos este por eso seguiría tomando este formaciones virtuales porque la idea es avanzar no quedarse estancado en la pandemia en lo crítico que estamos pasando sino salir adelante y y da tiempo de hacer otras actividades cuando se está formando virtualmente sí claro todo es organizándose todo es dependiendo del horario de las formaciones y poder hacer otras cosas ayudar en la familia con las compras y todo lo que tenga que ver con con ayudar a la comunidad correcto ese mensaje que tú le das Huchel a la comunidad a los jóvenes y a quienes nos escuchan a través de Radio Miraflores La Voz de la Verdad en Somos Inces Radio ¿Cuál es ese mensaje que tú le envías como jóvenes a nuestros a las personas que nos sintonizan hasta ahora? Este bueno y este que se sigan formando que este a pesar de las circunstancias o los obstáculos que que nos encontremos en el camino podamos seguir este impulsando este lo productivo del país buscar hacer este más cosas y no no quedarse estancado sino que podamos seguir adelante todos y unirnos más como familia Así es Bueno agradecemos a Michelle Hernández participante del programa nacional de aprendices del INPE del estado Dutillo quien nos hablaba sobre su participación y también su experiencia desde el punto de vista como aprendiz y formadora del estado Dutillo es interesante estas experiencias y piense este mensaje que ella nos que ella nos da que continuaría con esta formación técnica productiva a través de las aulas virtuales que ha establecido el INPE que ha creado esta cantidad de aulas virtuales a través de las diferentes plataformas digitales como Whatsapp como las classrooms de Google como el Telegram estos diferentes mecanismos que hemos estado buscando desde el INPE para llegar al mayor número de participantes es una formación algunas veces asincrónica que no es directamente que tienes que estar de manera precisal sino que tú cuadras tu tiempo y en el tiempo que tú estás disponible a tus actividades cumples que estás haciendo teletrabajo cumples con tus actividades de teletrabajo y continúas con tu formación técnica productiva en el caso del INPE hemos estado trabajando así y por eso la invitación y la constante invitación de visitar nuestras redes sociales porque tenemos una oferta formativa bastante amplia para esa formación técnica productiva en las diferentes áreas yo quiero justamente escuchar uno de los audios que tenemos previstos para el día de hoy y es justamente en nuestra sección del aprender haciendo con el INPE una de las plataformas justamente que hemos pedido o hemos utilizado nosotros a través de INPE ha sido la formación a través de los videos a través de los audios y bueno vamos a escuchar esta deliciosa receta que nos enviaron desde el estado Falcón compañeros los asesores comunicacionales del INPE a quien extiendo mi abrazo mis felicitaciones de allí hermanados todos allí activos enviando esos audios esos importantes aportes que contribuyen a esta formación técnica productiva y bueno a través de la radio es una de esas plataformas vamos a escuchar a una de nuestras maestras técnicas productivas desde el estado Falcón que nos va a preparar o nos va a explicar cómo se hace una deliciosa torta arcoiris en regreso continuamos con un poco más de Somos INPE ya acercándonos al final y hacemos el último comentario y listo buenos días mi nombre es Ramona Gerrara maestro técnico productivo en el centro de formación socialista José Pacamente punto fijo estado estoy dando el curso de elaborador de torno hoy vamos a ver cómo hacemos una torta tipo arcoiris los ingredientes son dos tazas de harina una taza de azúcar dos huevos una taza de leche dos cucharadas de polvo de hornear una cucharada de vainilla y los colorantes son azul rojo verde amarillo morado rosado y azul la preparación en un recipiente colocamos el azúcar junto con la mantequilla y la vamos a cremar luego le agregamos los huevos uno a uno y continuamos mezclando agregar la harina previamente cernida de cuatro a cinco veces junto con el polvo de hornear alternándola con la leche dividir esta mezcla en siete partes iguales y agregarle un color a cada mezcla en un molde previamente enmantequillado y enharinado vamos a colocar en el centro del mismo cada una de las mezclas hasta terminar llevamos al horno durante treinta y cinco minutos a una temperatura de 250 grados como sabemos si la torta está lista al introducir en el centro de la misma un palillo y este sal listo sacamos nuestra torta del horno la dejamos reposar y la sacamos del molde la picamos y vemos lo hermosa y esponjosa que nos jugó nuestra torta buen provecho preparación a mí se me hizo agua la boca de verdad especial para estos tiempos navideños que tenemos a nuestros niños a nuestros seres queridos allí reunidos en familia a preparar una rica torta arco iris obviamente esa formación técnica productiva que no se ha detenido quiero leer un último mensaje que nos llega a través de la mensajería de texto y es el señor Eubolo Mora que nos sintoniza y bueno él es compañero de la experiencia de formas de relaciones institucionales y comunicación del INSE y él quiere también felicitar a la señora Carmen Montilla de la escuela Experimentar los Ruices que en hoy va a graduarse va a recibir su título de bachiller a través de la misión Rivas una de las misiones creadas en Revolución y que bueno era un acto simbólico lo comentaba y bueno una extensión y felicitaciones a Carmen Montilla en los espacios y bueno el señor Eubolo allí siempre activo en los espacios bueno llegamos al final de Somos Insef Radio en el día de hoy agradecemos al compañero Omar Ergueta del equipo de Radio Miraflores quien nos acompañó en el día de hoy en la presidencia de la fundación de Radio Miraflores al general de Brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz en la coordinación general Sandra Jiménez en operaciones Adam Mogollón en la producción de este espacio Jessica Lugo Winder Rivero María Fernanda Vargas Longina Tobar y este es su servidor Luis González y todo el equipo de los asesores comunicacionales del INE los invito a sintonizarnos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana cuando estaremos abordando otro de los temas interesantes de la formación técnica productiva que realizamos a través del INE los dejo con la programación que tiene preparada la Radio Miraflores la voz de la verdad los dejo con música y nos encontramos el próximo jueves chau chau